¿Qué es la campaña de prevención? Arrancamos con todo lo que es la campaña de prevención y la utilización correcta en los lugares habilitados. También esto arrancaríamos en las escuelas, ya que a raíz de varios años anteriores el mayor número que tenemos son de adolescentes jóvenes en lugares y espacios no habilitados. Entonces la idea es trabajar lo más posible con las escuelas. Continuaremos con diferentes instituciones educativas en los barrios, en instituciones náuticas, justamente reforzando toda lo que es la campaña de prevención para esta temporada. ¿Y esto serían charlas? ¿Qué serían talleres? Exactamente. Iniciamos con lo que es el nivel primario. Vamos a tener a través de juegos didácticos con los chicos darle una charla y a través de juegos que sepan cómo actuar respecto a una emergencia, si es que así lo tuvieran, y también cuáles son las medidas preventivas para utilizar los espacios acuáticos nosotros. ¿Cómo se vienen preparando para la temporada de verano? Se viene trabajando fuerte en lo que es infraestructura, hay espacios que se están arreglando en lo que es accesibilidad, por eso el siguiente paso es trabajar en lo que es la campaña de prevención y después seguramente avanzaríamos con todo lo que es seguridad. ¿En cuanto a deportes acuáticos, ya están planificando algunos para este verano? Sí, se pretende ampliar todo lo que son servicios los balnearios con más actividades deportivas, acuáticas puntualmente y dando mayor servicio a los visitantes. ¿Cuántos balnearios estarían habilitados en este verano? Y hoy tenemos dos balnearios habilitados, en la zona de Miguel Anús, el balneario Costa Sur y el Breta. ¿Van a cambiar algunos servicios respecto a los colegios? ¿Mejorarlos tal vez para este año? Exactamente, a medida que van pasando los años, vemos también el afluente de gente, creemos que esta temporada va a tener muy buena repercusión también, entonces también ampliar y prepararnos para un buen número de gente, ¿no es cierto?, de visitantes. Gracias.